¡Vamos a tan neguido azul! Kiki y Carmen confundieron a Jackie Guzmán con Cindy Cruz, actriz porno famosísima. Vamos a ver la foto. ¡Ejercitando la mandíbula! Aquí está la combinación de Cindy Cruz a mano izquierda, le damos la salvedad y a mano derecha. Jackie Guzmán con el pelo corto, las dos dándolo todo. ¡Pausa! Jackie, ¿cuál eres tú? La de la derecha. La de la derecha. La salvedad. ¿Se parecen o no se parecen? ¡Se parecen! ¡Arriba, suelta el wifi! En esa, si se parecen o no, ¿serán familias? Pero Jackie está más bonita ahora. ¡Wow! ¡Esto no me gusta! ¡Pero se parecen un poco! ¡Vamos a conocer quién es Cindy Cruz! ¡Esa vieja! Y medio Panamá pensaba que era Jackie Guzmán, pero para felicidad de unos y tristeza de otros, no era. Pero, Titis, ¿no les da curiosidad saber quién es la verdadera actriz? Bueno, yo aquí les hurto. Se trata de Cindy Cruz. Ella nació en Buena Park, Estados Unidos. Tiene los ojos chocolates, cabello negro y no tiene los senos operados. Jackie no es intriga, es lo que decía. El labio de la chica. No tiene, tampoco tiene tatuajes. Es una actriz y modelo porno de los Estados Unidos, como dije. Ha trabajado para Bracers Network, para Teens Skid, también para Net Video Girls. Sus videos llegan casi a los 4 millones de reproducciones. Ya veo más de 4 buscando. Pero ya saben quién es Cindy Cruz. No es sinónimo de Jackie Guzmán. ¡Qué tristeza, Jackie! Jackie destruyendo sueños en 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Apenas yo vi la foto, yo dije, esta no es Jackie, tiene unas brechas en la frente. Yo veo Jackie todos los días, así que sé que no la tiene. Y Jackie no usa pestañas postizas. No, qué pena, mi amor. La brecha no, era la tecita caída, porque Jackie nunca ha tenido la tecita caída. Es más, productora, de mañana en el CQ, no ponga Jackie Guzmán. ¡Ponga Cindy Cruz! ¡Señor! ¡Seguimos!